Puede que algún día por esta fecha recoja mis ilusiones Te diga te quiero no merece la pena También puede que hay días que yo no quiera Ni mirarla a la cara pero en cambio hay otros que me la comería entera Pero cuando la miro pregunto que haría años sin ella Porque ella sabe de sobra que pa' mí es mi princesa Ella es la que alegra y endulza mi cara La que aguanta mis malos humores y encima de todo se calla Ella es a la vez tan jovencita y tan loca Para mí siempre será la primera a pesar de conocer a muchas otras Ella es Ella es Ella es Celos Que me controle los celos No niego que no los tenga Pero si los tengo son porque te quiero Yo lo que quiero Ponerte una flor en el pelo Mientras tú la despreciabas Y deseas que quedaba mejor en el florero Pero cuando la miro pregunto que haría años sin ella Porque ella sabe de sobra que pa' mí es mi princesa Ella es Ella es La que alegra y endulza mi cara La que aguanta mis malos humores Y encima de todo se calla Ella es A la vez tan jovencita y tan loca Para mí siempre será Para mí siempre será la primera A pesar de conocer a muchas otras Ella es La que alegra y endulza mi cara La que aguanta mis malos humores Y encima de todo se calla Ella es A la vez tan jovencita y tan loca Para mí siempre será la primera A pesar de conocer a muchas otras Ella es Ella es Ella es Mi narinero 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 O la mi narinero Mi narinero Mi narinero Mi narinero Mi narinero Mi narinero